Solía entregarse amores clandestinos Sin incomodidad considerable Vos lo tenes, nena que necesitas Si lo necesitas, olvídalo Si me vas a mentir, si te lo creo, va a ser verdad Me vas a mentir, si te lo creo, va a ser verdad Swinger completa, en todo lo que se refiera A la vagancia A la vagancia Vos lo tenes, nena que necesitas Si lo necesitas, olvídalo Si me vas a mentir, si te lo creo, va a ser verdad Me vas a mentir, si te lo creo, va a ser verdad Va a ser verdad Va a ser verdad Y si te lo creo, va a ser verdad Me vas a mentir, si te lo creo, va a ser verdad Va a ser verdad Me vas a mentir, si te lo creo, va a ser verdad Me vas a mentir, si te lo creo, va a ser verdad Me vas a mentir, si te lo creo, va a ser verdad